Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán Un par de ojitos negros, cierrito lindo, de contrabando De las sierras morenas, cierrito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cierrito lindo, de contrabando Ay, 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 canto ahí, canto ahí, canto ahí Porque cantando su rega, cierrito lindo, todos marazones Este lunar que tiene, si es lindo lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, si es lindo lindo, que a mí me toca Este lunar que tiene, si es lindo lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, si es lindo lindo, que a mí me toca Ay, 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 canto ahí, canto ahí, no llores Porque cantando su rega, cierrito lindo, todos marazones De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 ay ¿Por qué cantando se alegra si el ritmo brinó los corazones? Otra vez. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegra si el ritmo brinó los corazones? Adiós. Gracias. 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 Gracias.